Bueno, vamos a hacer este ejercicio práctico, interactivo, en el que quisiéramos rompiera el hielo aquí y nos apoyaran ustedes a tratar de, no es un examen para nadie, ni nadie va a reprobar, ni nos vamos a puntualizar específicamente a nadie. Entonces, lo que queremos realmente es que de alguna forma u otra saquemos provecho todos de esto. Nosotros en realidad, pues hacer esto es lo de todos los días, pero creo que para ustedes sería mucho más útil ver esto. Nos pidieron que viéramos lo que decía la doctora Espinoza ahorita, y yo en lo particular en nuestro centro no tenemos un estudio epidemiológico que hayamos hecho nadie para ver la casuística de uveitis que tenemos. Esta es una tablita que muestra las 10 causas más frecuentes que nosotros vemos, así rápidamente, y básicamente es lo que se repasaba previamente. Este es un corte, no es una población total de pacientes, pero más o menos muestra lo que decíamos hace un rato. Sin dejar de puntualizar que hay cosas, por ejemplo, que llaman mucho la atención, como las uveitis inducidas por lentes intraculares, por cirugías de catarata complejas, en las que unas tienen que ver con infecciones crónicas, como propinio bacterio en acnes, y otras tienen que ver básicamente con irritación por el lente intracular, y otras tantas patologías que a veces observamos. El primer caso, vamos a mostrar casos clínicos, y con estos casos clínicos vamos a tratar de llegar al ejercicio de describir la inflamación. En uveitis, si nosotros partimos de una base que tenemos alrededor de 1.500, 2.000 etiologías, tenemos que tratar de reducir eso a quedarnos con 3, con 5, con 2, para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Y ese es el ejercicio que nos permite a nosotros orientarnos y realmente tener éxito en el diagnóstico, y posteriormente, evidentemente, en el tratamiento, y no perdernos en el camino. Entonces, este es un paciente que tiene disminución progresiva de agüesa visual, de 15 años de evolución, y refiere además a, en periodos muy ocasionales, algo de ojo rojo y malestar, con algo de dolor. Es masculino, de 37 años, que es soldador, tiene algunos antecedentes diabéticos en la familia, y le han estado tratando recientemente con acetato de prenisolona, el 1% cada 3 horas, y tiene nomás por ahí un antecedente de un trauma contuso en el ojo derecho, que le causó una equimosis periorbitaria. La agüesa visual en este ojo derecho era 2400, y en el izquierdo 2030, la cual no mejoraba con estenopeico, en el caso del derecho. Tenía un terigión en el ojo derecho, eso era relevante. En la córnea, en el lado derecho, específicamente, se veían precipitados retrocráticos de distribución difusa, en el ojo izquierdo no había nada, y en cámara anterior había trazas de células, tenía una cámara medianamente estrecha, sin embargo, su presión intraocular es normal. No había nódulos, o rubiosis en el iris, o algún otro tipo de alteración, y su cristalino sí era muy prominentemente en la persona tan joven, por una catarata total, su capsular posterior. Su pupila reactiva, normal, sin sinequias, y el fondo era poco visible en este ojo. Entonces, aunque tenemos mucha luz en el cuarto, pero bueno, este paciente tenía precipitados retrocráticos, no sé si puedan bajar un poco la iluminación, yo creo que eso es importante. Precipitados retrocráticos de distribución difusa, no muy abundantes, de tamaño medio a pequeño, en este ojo derecho, y pues aquí se tratan de observar en algún punto estos precipitados, muy finitos, y tenía más prominentemente una catarata su capsular posterior, que es la que vemos aquí, en este ojo, en estas dos tomas, enfocando al iris y enfocando al cristalino, bastante densa. Este es su iris del ojo derecho, aquí lo observamos con un poquito más de detenimiento este iris, y este es el iris del ojo izquierdo. Si ustedes se fijan en la textura del iris derecho con el izquierdo, sí hay ciertas diferencias. Ok, aquí está mayor magnificación el área del sphincter de la pupila, las rubosidades y las criptas de este iris. Entonces, en resumen, tenemos un paciente con una baja visual progresiva, lenta, de 15 años de evolución, un paciente muy joven, que ha formado una catarata, que tiene precipitados retrocráticos, que tiene algunos malestares mínimos que ha pasado a través del tiempo, y una celeridad baja en cámara anterior. Y entonces, los diagnósticos que tenemos aquí son una oveitis con pobre sintomatología, una catarata su capsular posterior que se ha desarrollado en ese ojo derecho, y una religión primaria de grado 1. Ahora, aquí el ejercicio consiste en tratar de, primero, como cualquier paciente que nosotros vemos de uveitis, hacemos el mismo ejercicio. Primero, como dice la doctora de Cintia Espinoza, hay que darle nombre y apellido a las cosas, pero para poder llegar a nombre y apellido, que es la etiología, pues primero, para reducir esas 1.500, 2.000 etiologías, si tenemos idea de dónde se localiza la cronología de la enfermedad, de la inflamación, de si es un ojo los dos, y de las características propias que tienen que ver con todo esto, tanto de la inflamación, como de las características, los rasgos demográficos del paciente, podremos más fácilmente reducir esa cantidad de posibilidades. Entonces, aquí tenemos una oveitis, y en cuanto a su localización, ¿qué diríamos? ¿Qué dirían ustedes? Es una oveitis anterior. No es intermedia, aparentemente. No mencionamos que el fondo de ojo no se puede ver muy claramente, pero no parece ser una oveitis intermedia de primera intención. También difícilmente parece ser posterior, y difícilmente es panoveitis. Entonces, tenemos una oveitis anterior, aparentemente. Ahora, en cuanto a la lateralidad, ¿es unilateral o bilateral? Eso es lo más fácil. Es unilateral, exactamente. Muy bien. Ahora, en cuanto a un poco a la cronología. ¿Es una oveitis aguda, subaguda, crónica o recurrente? Bueno, pues es evidente que no es aguda. Lo recurrente puede serlo, porque no tenemos mucha historia, pero es difícil que lo sea. Por lo menos el paciente tiene muchos años, aparentemente, de tener entrada y salida de sintomatología y la progresión de la visión a través de los años. Entonces, diríamos que es crónica. ¿Qué tipo de inflamación es? ¿Es granulomatosa? ¿Es no granulomatosa? Es no granulomatosa, ¿verdad? Porque decíamos que eran precipitados retocráticos pequeños, algunos medianos, de distribución difusa. Entonces, evidentemente, es una forma no granulomatosa. Y ahora sí viene lo más complejo, ¿verdad? Se trata de un proceso, que es algo que es muy importante, aquí en la disyuntiva. ¿Esto es infeccioso o no es infeccioso? Por todo lo que se dijo hace ratito, lo primero que tenemos que diferenciar es una cosa de la otra. Y después, podría ser un síndrome de enmascaramiento, podría ser un trastorno traumático, debido a su traumatismo que tuvo muchos años atrás, o es una forma idiopática, o es una forma primaria ocular. Bueno, pues aquí hay algunas cosas que se pueden contestar y otras que no, ¿verdad? Diríamos que traumático es muy poco probable, no da las características para hacerlo. Un síndrome de enmascarado también es muy difícil en esta edad, aunque sí los hay algunos, como la dispersión pigmentaria, pero difícilmente vamos a ver una catarata en estos pacientes. Y realmente lo que tenemos es una oveitis anterior, crónica, no granulomatosa, unilateral, que muestra atrofia del borde anterior pigmentado del iris, atenuación de las rugosidades y las criptas del iris, si lo observamos con cuidado, y usualmente es asintomática. Este tipo de pacientes, el 7.8 al 10% tiene una enfermedad bilateral, o sea, casi siempre es unilateral, ¿verdad? Y se considera un diagnóstico de exclusión, de alguna forma. Entonces, aquí lo que nosotros pedimos casi siempre es que, además de estar yendo atrás y adelante en el ojo contralateral y el ojo afectado con la lámpara de hendidura, observando el iris, seamos cuidadosos en observar los detalles del iris. Y lo primero que buscamos es por el nombre que se le ha dado a esta enfermedad a través de muchísimos años, es en heterocromia. Pero en realidad aquí no hay ninguna heterocromia franca. Lo que hay es un borramiento, una superficialización de las rugosidades y de las criptas, sobre todo en el área del esfínter, comparado con el ojo izquierdo. Vean la textura del iris, cómo se ve diferente. El iris tiene la misma coloración. Y poner las fotografías una a un lado, tomar fotografías del iris y ponerla una a un lado de otra, como en estos casos, nos permite ser un poquito más precisos de poder observar los cambios. En este caso, el lado derecho de ustedes es el ojo afectado por... esta patología, que es el síndrome buitico de Fuchs. Y en ocasiones, si nosotros vemos al paciente, como esta joven, que fue de los primeros pacientes que me tocó ver aquí en Monterrey, con esto, si ustedes la ven así de simple vista, es muy poquitito el cambio, pero si ya se fijan con detalle, en este caso sí se observa una ligera heterocromia, un color ligeramente verde, oliva del ojo izquierdo, que es un ojo afectado igualito que el paciente que acabamos de mostrar. Esta mujer le dijeron que tenía una catarata y que tenía siempre células en la cámara anterior y a pesar de los esteroides no se la podían quitar y que por eso no se podía operar de catarata porque traía inflamación crónica. Entonces, vean cómo el ejercicio ayuda a orientar y a generar un diagnóstico más definitivo. El caso 2, una femenina de 7 años de edad, el motivo de consulta, disminución de agüenza visual advertida dos semanas antes de la consulta, no tenía antecedentes cerebrofamilares de importancia ni perinatales ni no patológicos. La paciente tenía presencia de nódulos superficiales en la rodilla, no dolorosos en tobillo y cadera derecha que aparecieron a los 2 años de edad, limitación al movimiento asociado a deformación crónica de las articulaciones que la han confinado a una silla de ruedas, una niña en silla de ruedas. La biopsia del nódulo de tobillo derecho hace 5 años refiere a la madre que mostraba características benignas, que no había ninguna tumoración y que le dijeron que era un proceso inflamatorio en específico. Se manejó con antiinflamatorios no esteroideos por parte de traumatología. Estas son las extremidades de esta niña, ahí se ve el sitio de la biopsia nodular, ahí cerca del maleolo interno, en su pie derecho, y vemos la rodilla con una flebosis aquí insignificativa y deformación a nivel tibial. Esta paciente acude en silla de ruedas, tiene aumento de volumen, como decía, flebosis en la rodilla derecha, con limitación a la flexión, tiene algo de artrodesis y ligero aumento de la temperatura y el tobillo un aumento de volumen, como veíamos en la fotografía, con limitación en la flexión y extensión y la cicatriz que les mencionaba. Aquí están sus piernas, derecha e izquierda, con la deformación franca, los nódulos, ¿verdad? Entonces, su visión era 20-80 en ambos ojos, reflejo ausente, reflejo rojo ausente, es que escupía imposible, pupilas irregulares en forma de trébol, a pesar de estar en atropina al 1%, y movilidad ocular normal. Dentro de las características que se observaron, básicamente, es una cámara anterior estrecha, células escasas en ambos ojos y un iris bombé con ciniquas posteriores extensas, 360 grados, el cristalino con catarata, la presión intraocular táctil se consideró normal y no se pudo observar el fondo del ojo. Las fotografías no son muy precisas porque como ustedes podrán ver, es una niña y no se dejan fácilmente fotografiar, pues están moviendo el ojo constantemente y no es fácil tomar una fotografía clara de ellas, pero se ve francamente cómo está ciniquiada extensamente en ambas pupilas, se ve ahí la catarata asomándose, perdón, en el ojo izquierdo. Y bueno, pues aquí, ¿qué auxiliares diagnósticos serán de utilidad en este caso? Estamos en una niña con una oveitis bilateral que tiene manifestaciones articulares. ¿Qué les interesaría conocer? Un HLA27, ok, un factor reumatoide, un, proteína C reactiva, ok, bueno, como decía el doctor Garza en un principio, yo creo que hay que hacer una valoración primero general, se pidió una biometriomática, la cual estaba normal, se pidió un anticorpo antinuclear, que es tal vez la prueba más importante en estos pacientes, todavía antes de todas las que se mencionaron, que también tienen cierto valor, pero tal vez esta es la más importante, y dio positivo a una 160. Una prueba de dilución de 160 a 320 hacia arriba en un niño y que se repite y sigue saliendo positiva, habla de una franca autoinmunidad, y eso es un problema, una aberración total en estos pacientes. El factor reumatoide salió negativo en partículas de látex, que es el sustrato clásico, la proteína C reactiva salió normal, sin embargo, la BCG o el método de Winthrop ya corregido era de 45 milímetros por hora. ¿Pedirían un HLA-DRB1 asterisco 13? ¿O tenemos cómo pedirlo aquí? ¿Y de qué utilidad podría tener? Bueno, pues a final de cuentas, otras pruebas más que tenía esta pacientita, la fofata alcalina que frecuentemente está elevada en estos niños, sin embargo, en este caso estaba normal, y algunas otras pruebas de menor relevancia. ¿Qué estudios de imagen, puesto que no podemos ver el segmento posterior, serían interesantes aquí? ¿O qué estudios de imagen en general para la paciente ustedes sugerirían que se hicieran? ¿Un eco? Muy bien. ¿Un trasonido? Es muy importante. ¿Para qué? Para ver cómo está la retina, para ver cómo están las condiciones internas del globo ocular, el vitrio. Ok, muy bien. ¿Una radiografía simple de extremidades podría ser de utilidad? Yo creo que sí. El reumatólogo seguro la pediría. ¿Una resonancia magnética de columna? Alguien habló del B27. Si estamos pensando que también podría tener esta niña una espondriotropatía juvenil, que son generalmente cero negativas, al igual que la artritis idiopática juvenil. Y un ultrasonido de rodillas y tobillas es lo que piden los reumatólogos casi siempre para ver actividad inflamatoria. Así como gama a gama socios, que también nos hablan de inflamación a nivel del esqueleto axial o del esqueleto pendicular. Y esto nos orientaría al nivel de actividad que tiene sistémico y también nos ayudaría a conocer el segmento posterior de este paciente. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.